La iguana es un reptil cuyo hábitat son las zonas tropicales, especialmente las de América Central y Sudamérica. Pueden presentar distintos colores en su piel en un rango entre el amarillo, el rojizo, el verde y el anaranjado. Las iguanas son herbívoras por naturaleza, de hecho puede ser peligroso que consuman carne y pueden vivir entre 10 y 20 años.